...conferencias, de talleres y la premiere de la película en materia de agricultura sostenible. Es un privilegio estar aquí en el lanzamiento de este documental Common Ground para Latinoamérica, que como ustedes saben, busca mejorar los suelos, la regeneración de suelos, que viene a ser fundamental para reducir el calentamiento global, entre otras situaciones que nos está haciendo mucho daño a nuestro planeta. Y esa es precisamente parte de la labor que hacemos como Base from Mexico, además de auditar temas de inocuidad y de responsabilidad social, tenemos la responsabilidad de auditar temas relacionados con sustentabilidad y con sostenibilidad. Estamos en el evento de Common Ground, en la premiere de esta película. Bueno, el objetivo, como ustedes sabrán, es mostrarle a la gente, a los diversos actores que participan en el proceso productivo de la agricultura, cómo ser más sustentables, cómo mejorar la parte de la eficiencia en el uso de recursos y cómo a través de eso ser más productivos y mejorar las cadenas de valor. En Ensa Sadan somos una compañía que tiene una división de semillas 100% orgánicas certificadas y esa es una de las razones por las que estamos colaborando con Common Ground. Es un evento muy importante de apoyo a la sustentabilidad. Creemos firmemente en estos principios y por lo tanto los apoyamos, los invitamos a participar. Creemos que el futuro es ahora y hay que hacerlo juntos. Pues aquí estamos para mejorar, para proponer y estamos para buscar ese, marcar un puente entre la agricultura convencional y la agricultura sustentable. Que se sumen los productores con pequeños cambios para hacer una gran diferencia. Pues muchas gracias y que disfruten la película. Estamos muy comprometidos con la sustentabilidad, por ello que desarrollamos variedades que tengan las resistencias necesarias para evitar también mayores aplicaciones y así apoyar un poco la sustentabilidad. Somos una empresa holandesa con presencia en México de más de 15 años. Una empresa dedicada a los cultivos protegidos en el área de la automatización, el control de clima, tratamiento de agua, gestión laboral y la robotización de los cultivos. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente, especialmente con el campo mexicano. Nosotros en Ecosert somos el primer certificador de normas orgánicas a nivel mundial. Principalmente nos dedicamos a los productos alimenticios de toda la cadena alimenticia. Aquí en Culiacán sentimos que hace mucho sentido picar piedra para hablar de estos temas de agricultura regenerativa y lograr esta transición de la agricultura sinaloense que necesita mucho apoyo, conocimiento acerca de todo lo que se puede hacer de bueno en la agricultura orgánica y regenerativa. Estamos aquí ahorita en el evento de Common Ground, muy contentos por el contenido que tiene este evento que es la sostenibilidad agrícola, donde están tratando de llevar a Culiacán hacia una agricultura sustentable. Tenemos casi 80 años en la agricultura, entonces conferencias y pláticas como esta de Common Ground para ser más sustentable y sostenible nos ayudan a permanecer en el negocio y a través de la sostenibilidad. Entonces venimos a aprender lo que es la sostenibilidad y la sustentabilidad, cómo se puede eso aplicar a la agricultura comercial y tratarlo de irlo implementando en nuestro negocio. Estamos trabajando con los agricultores para mejorar la parte de eficiencia de nutrientes y la fertilización integral. Estamos muy contentos de estar hoy aquí en la premier de Common Ground porque es un trabajo en equipo que tenemos que hacer todas las partes involucradas en la cadena, tanto productores, distribuidores de insumos, bodegas acopiadoras en el caso de granos y pues este es un espacio donde podemos converger todos, intercambiar experiencias, ideas, además de que es una premier, una premier internacional, entonces estamos muy contentos de estar aquí. Copper es un aliado más a la naturaleza. Copper tenemos más de 25 años dando soluciones naturales para nuestros problemas que tenemos en campo y estoy muy contento que haya tanta gente interesada en este tipo de eventos porque así nos ayuda a entablar un mejor diálogo, una mejor prestación y también dar nuestras soluciones. Un diálogo sobre la sostenibilidad de la agricultura, buscando esta transición agroecológica que tanto necesitamos para mandarle un mensaje al mundo que estamos dando respuesta a las necesidades de tener alimentos sanos y inocuos, de mucha calidad, de tal manera que les podemos asegurar que el mismo alimento que mandamos a la exportación lo consumimos con nuestros hijos, con nuestros nietos. Los mejores agricultores del mundo están interesados en todavía corregir más todos los métodos de producción de alimentos aquí en Sinaloa. Y pues como asociación estamos muy comprometidos en que todos los agricultores necesiten tener rentabilidad. Para tener esa rentabilidad necesitamos esta sustentabilidad, eficiencia en el uso de los recursos y ver cómo como cadena podemos conectarnos y tener un mejor aprovechamiento de todo esto. Entonces sin rentabilidad no va a haber agricultura, sin agricultura no hay alimentos. Eso es lo que tenemos que estar buscando, cada vez es más difícil. Los agricultores de aquí de Culiacán se han destacado siempre por ir avanzando, por ir innovando y por siempre ser punta de lanza. Entonces estos eventos son para abrir la conversación de qué es lo que se necesita hacer y todos juntos llegar a conclusiones. Para mí es muy importante que se realicen este tipo de eventos aquí en Culiacán, Sinaloa, debido a la gran importancia de producción de alimentos que somos para el país. Es importante que vengan a informarnos, a enseñarles los nuevos métodos de agricultura sustentable para así poderlos implementar nosotros mismos en el campo. Estoy en el Jardín Botánico de Culiacán en la premia latinoamericana de Common Ground. Esto ha sido posible gracias al apoyo de innumerables aliados con los que contamos, organizaciones, patrocinadores, productores y distintas personas que han apoyado cada una de las acciones que estamos emprendiendo para lograr posicionar a Culiacán como un referente internacional de agricultura mexicana bien hecha. Los esfuerzos hacia la sostenibilidad, que son una transición, han sido impulsados con distintas acciones que van a seguir trascendiendo más allá de este evento y próximamente en otros como la Expo Agro Sinaloa en febrero de este mismo año. Gracias por el apoyo, gracias por la confianza y vean el esfuerzo y la película que estamos trayendo aquí a Culiacán. Gracias. Gracias. this is a difficult letter to write it's written with love Pero algunas de ellas puede ser difícil para ti.